A continuación, Enfoques, Periodismo de Investigación, llegará a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante, la Inmaculada de toda la vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Diversa, empresa sanmartinense, símbolo de calidad y garantía. Con Selva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción. GPI SAC, calidad en cómputo y mucho más. ¿Cómo están, señoras y señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa periodístico Enfoques. Esa no fue una semana cualquiera, no fue una semana más. Ha sido una semana de mucho dolor, una semana que nos ha marcado el alma a los peruanos. Pero más aún, nos ha marcado la vida a todos los hermanos peruanos que están en la costa de nuestro país, que están en el norte, en cuantas ciudades, en cuantos pueblos que en estos momentos están pidiendo, están clamando ayuda solidaria. La verdad que ninguno de nosotros, y más aún los especialistas en el tema, podían pensar la magnitud que podría tener esta furia de la naturaleza, estos huaicos que ya han generado más de 62 muertos, según las estadísticas que se tiene hasta el momento, y haber generado miles y miles de personas y de familias en el total desamparo. La verdad que el solo ver las imágenes nos ha tocado las fibras más sensibles de nuestro ser. ¿Quién de nosotros en esta semana no ha botado una lágrima viendo imágenes que nos han impactado? Porque nos puede tocar a cualquiera. Hay varias imágenes que están todavía en nuestra mente y vamos a seguir viendo, porque la furia de la naturaleza sigue haciendo estragos en muchas zonas del norte de nuestro país, algunos distritos de la propia capital de la república que nos ha tocado. Y hoy todas las autoridades de gobierno están abocadas, las autoridades, a ver la magnitud del daño y de qué manera se va a reconstruir nuestro país. Pero no solo en la capital, muchas ciudades, y hoy Tarapoto, Morales y la banda de Chilcayo se ha puesto de pie. Vía televisión, CNKTV, un grupo empresarial de televisión que en todo este tiempo viene liderando, la joven empresaria Cintia Ramírez Santillana y todo el equipo humano de Vía Televisión y CNKTV han trabajado durante todas estas horas, pero sobre todo hoy. Y hemos tenido, la verdad, yo he llegado al canal y he visto con una impresión agradable la cantidad de donativos que han llegado. de no solo agua, no solo han llegado conservas, ropa, todo lo que se pueda donar. También hemos podido observar ahí donde están almacenando todos los apoyos, medicina. Todavía pueden seguir viniendo porque en una alianza estratégica estupenda, vía televisión y la empresa Saeta, este domingo, es decir, en solo unas horas, parte de este apoyo, porque es grande, no va a alcanzar en el avión que se va a llevar, parte de todo este apoyo va a ser trasladado a algunas de las zonas en el norte de nuestro país. En solo unas horas, digamos presente, y como escuchaba a los jóvenes, a los chicos, a todos quienes en estas horas han estado en la conducción, no de lo que nos sobra, de lo que tenemos, porque nosotros tenemos en casa por lo menos algo que Dios nos bendice cada día y podemos estar en la tranquilidad de nuestro hogar, en la tranquilidad y acompañados de nuestra familia. ¿Cuántos hoy están llorando? No solo haber perdido de repente las cosas materiales, sino estar llorando la desaparición y la muerte de sus seres queridos. Entonces, un pequeño aporte nos va a hacer sentir más que bien. Entonces, yo, de verdad, en nombre de todo este grupo humano de Vía Televisión, quiero seguir pidiendo a ustedes ese apoyo solidario. Siguen llegando, vamos a tener en solo instantes también instalada alguna cámara afuera para que vean ustedes, ya han visto algunos, pero para que vean cómo es que ha estado llegando durante todo el día y siguen llegando. Estamos siete y ocho minutos de la noche hoy sábado. Pero usted tiene, ¿hasta qué horas, Checho, van a estar? Diez de la noche. Diez de la noche, nueve, diez de la noche. Venga, cuadra tres de Lías Linares, aquí en la ciudad de Tarapoto, y va a ver qué bien se va a sentir, decir, estoy dando un granito de arena para alguna de esas familias que llora y que clama apoyo, porque realmente se han quedado en la calle, se han quedado ropa encima. Pero la emergencia no solo se está viviendo en esas zonas de nuestro país, las emergencias también están llegando a San Martín, y con las intensas lluvias de esta madrugada ya hemos tenido algunos estragos. Tenemos algunas fotografías que, por supuesto, durante el programa también vamos a ir hablando de este tema. Tenemos algunas fotografías, sí, nos pueden ir mostrando. Por ejemplo, tenemos esas fotos que corresponden a Zapozoa. La inundación también se ha registrado en San José de Siza, de provincia de El Dorado. De esta manera, el agua ha llegado, la agua, por supuesto, del río, pero no es la primera vez, no es la primera vez. Todos los años tenemos reportes de inundaciones. Por eso es que nuestras autoridades tienen que estar en alerta y poner a funcionar inmediatamente el plan de contingencia, porque no podemos esperar que recién llegue la desgracia y la gente se quede en nada. Miren, miren la imagen de la magnitud y hasta dónde ha llegado el agua. Prácticamente ha pasado la mitad de la casa. ¿Cómo una familia puede estar adentro? Imposible. Han tenido que evacuar todas estas familias. Es solamente parte de lo que vamos a mostrar el día de hoy a todos ustedes. Creo que una imagen, algunas de estas imágenes, hablan por sí solas las emergencias que también se están viviendo, pero que se viven todos los años en algunas zonas. Por ejemplo, Zapozoa es una ciudad en la provincia de El Huayaga que siempre ha tenido emergencias en estas épocas del año. El Bajo Huayaga también. Bien, vamos a ver la intensidad, porque como hablábamos al inicio, en la capital de la República, en toda la costa, nunca, o por lo menos muchos dicen que después de 50 años se ha visto la magnitud de la furia con que realmente han llegado no solo las lluvias, sino los huaycos, el lodo y todo lo que hemos podido ver en las últimas horas. Esto nos ha tocado, nos toca el corazón. Yo sé que usted está tan conmovida o conmovido en su casa o donde nos esté viendo y aportemos, ayudemos. Es hora de ponernos de pie, como Tarapoto Morales y la banda se está poniendo de pie y tienen tiempo de seguir llegando con todos los apoyos. Así sea una latita de leche, una latita de atún, va a ver qué tan bien se va a sentir usted porque va a sentir que está contribuyendo con alguna familia, con algún niño que en este momento ni siquiera tiene agua. Es terrible la situación de verdad que están pasando nuestros hermanos en diferentes partes de nuestro país. Iniciamos el programa también dando cuenta de un hecho lamentable. Mientras nosotros, los peruanos, vemos con mucho dolor y no solo los peruanos que estamos en nuestra querida patria, peruanos que viven en otros lugares del mundo y que sienten mucho más ese dolor y que se expresan a través de las redes. Personas que sin ser de nuestro país se están solidarizando con sus mensajes y con ayuda humanitaria. Estamos nosotros pendientes de estos hechos, pero hay algo que también enluta a nuestro país el día de hoy. Tres policías muertos han dejado una emboscada presuntamente de terroristas en el Braem. Lo que se reporta y lo que reportan los medios nacionales hasta el momento es que una emboscada de presuntos terroristas dejó tres policías muertos y dos heridos. El hecho se produjo hoy sábado en la localidad de Curumpiaría, a 15 minutos del Palma Pampa en el Valle de los Ríos Apurímac N y Mantaro en el Braem. El ataque se produjo entre la espesura de la selva cuando el vehículo policial se dirigía de la base antidrogas de Palma Pampa hacia el comando especial del Braem ubicado en Pichari. Tras este, los atacantes fugaron. Según las primeras informaciones, los fallecidos son los suboficiales de segunda, Anthony Gómez Gómez, el suboficial de tercera, Darwin Tipe Fernández y Bernis Torres Bustamante. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, condenó el asesinato de los agentes. Inaceptable pérdida de tres valerosos policías en el Braem, mientras las Fuerzas Armadas y Policía Nacional apoyan a la población. Estos asesinos no creen en el país. Es lo que ha puesto en su Twitter el presidente, quien actualmente también está atendiendo las emergencias por las lluvias, los huaicos en diferentes puntos de nuestro país. Realmente nos desangramos por todos lados. Así iniciamos el programa. Tenemos también mucho más esta noche. Volvemos. Enfoques, periodismo de investigación, llega a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. La Inmaculada de toda la vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Dimersa, empresa sanmartinense, símbolo de calidad y garantía. Conselva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción. GPI SAC, calidad en cómputo y mucho más. Siempre creí que un funcionario debería hacer su trabajo pensando en la gente. Ahora que ayudo a mi comunidad desde el sector público, necesito más herramientas para continuar llevando orden y desarrollo. Así como usted. Bienvenido. Maestrías y doctorados de la Universidad César Vallejo Inscripciones abiertas Informes e inscripciones Giron Martínez de Compañón 559 Tarapoto Actual RPN Númeral 975 172913 XR 150 Despierta tu espíritu deportivo Ahora en Conselva, todo en metal mecánica, barras y perfiles, planchas de acero, tubos galvanizados y mucho más. Gran variedad de puertas DINFER, garantía de diseño y calidad en medidas estandarizadas, fabricados con materiales de primera. Además, cementos Inca, rendidor resistente y seguro, elaborado con altos estándares de calidad. Llegaron las hidrolavadoras Karcher, líder mundial en tecnología de limpieza. Conselva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. Farmacia San José Donde encontrará medicamentos de calidad a precios cómodos. Un equipo de profesionales con vocación de servicio para mejorar la salud del pueblo. Ahora los atendemos en nuestro nuevo local, Botica San José, en la urbanización 9 de abril. Atención personalizada como usted se lo merece. Una empresa con liderazgo, capacidad y confianza. Además, le brindamos consultorio médico gratuito. Separe su cita. Los esperamos en Girón Progreso 169, urbanización 9 de abril y Girón Lima 282, Tarapoto. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Oye, men, tecato. Tú feliz, yo aquí preocupada. ¡Qué palío ya vuelta! ¿Qué ya vuelta te he hecho? Y los útiles escolares de este muchacho. ¡Sí, sí, sí, papá! Yuyo, con este ya completamos para comprar la lista de tus útiles escolares. Lleva a este chilenito también para que aumente el kunchki. Papi, comprando en Bazarlamas va a sobrar. En esta campaña escolar nosotros compramos en Bazarlamas, la más surtida del oriente peruano con las mejores marcas líderes en el mercado. Toda una gama de productos complejos que nos hacen ahorrar. Bazarlamas, tradición que cada año une a la familia. ¡De vuelta al cole para estudiar con Bazarlamas para triunfar! ¡Madec! Somos distribuidores de las marcas más reconocidas del país. Cider Perú, Cementos Pacasmayo, Eternit, Soldexa, Selima y mucho más. Los esperamos para atenderlos en nuestros dos locales. Juan Vargas 301 y Ricardo Palma 498 Tarapoto. Madec, materiales, aditivos y derivados para la construcción. Ofertas de la semana. Tanque Ternit de 600 litros a 273 soles. Tanque Ternit de 1,100 litros a 388 soles. Tanque Ternit de 2,500 litros a 669 soles. Porque ya nos conoces. Somos GPI-SAC. Aquí encontrarás todo lo que el estudiante de hoy necesita. Cuadernos, lapiceros, colores, crayolas, plumones. Útiles de oficina de las mejores marcas y a los mejores precios. No se preocupe por la lista escolar de su hijo. La campaña escolar ya empezó en GPI-SAC. ¡Ah! Llevamos los útiles escolares a tu casa. Visítenos y te convencerás. Quirogo Orellana, número 356, Tarapoto. Teléfono 042, 532445. Celular 942, 416227. RPM, numeral 847704. GPI-SAC. Nuestra historia comienza hace 58 años. Abrimos nuestras primeras puertas cuando en las calles aún se respiraba tierra y lluvia. Iniciamos buscando cuidar tu salud y la de tu familia. Y con el pasar de los años nos conectamos más contigo. Afasteciendo tu hogar con nuestros productos. Fomentando una mejor educación. Y complaciendo tus gustos gastronómicos. Desde entonces hemos crecido con tu familia. Con Tarapoto nos expandimos para estar más cerca de ti. Nos sentimos orgullosos porque te pertenecemos. Le pertenecemos a San Martín. La Inmaculada de toda la vida. Necesitaba estudiar cerca de mi familia. Necesitaba aprender mi carrera haciendo. Necesitaba estudiar en una universidad de Pesca. Quiero ser grande, por eso me uno a ellos. UCP Tarapoto. Examen de admisión 2 de abril. Informes 042-5856-38. 042-5856-40. Aprovecha solo por este mes en Diversa. Toda la gama de colchones Paraíso con 30% de descuento. Todos los colchones y box sprint con precios inigualables. Además, llévate de regalo protectores y almohadas Paraíso. No lo pienses más y renueva tu dormitorio con las mayores facilidades que solo Diversa puede darte. Hasta ocho meses para pagar. Paraíso se espera en Diversa. El mejor show en el mejor lugar. Diversa. Diversa. Solo Diversa. La tienda más grande de la región. No te quedes botado. Ven con nosotros. Servicom tiene para ti el mejor combustible aditivado. Gasolina de 84, 90 y 95 octanos. Diesel V5. Lavado de vehículos. Todo en un solo lugar. Carretera Fernando Belaúnde Terry, kilómetro 1. Sector La Campiña. Servicom, tu Servicentro amigo. Ahora en la Cooperativa La Progresiva, tú también podrás ser socio solo con 10 soles y progresarás con nosotros. Yo también me hice socia con 10 soles. Yo también me hice socia solo con 10 soles. Yo también me hice socia con 10 soles. Sonríe, crece, progresa. Quiero un San Pablo de la Cruz 156. www.copaclaprogresiva.pe Cooperativa La Progresiva. Progresamos juntos. En Caja Piura trabajamos a ritmo de quienes tienen ventas variables. Siguita, una mano. También a ritmo de las que tienen su guardadito. Ahorre progreso. O de los que llevan su sazón por todo el Perú. Provecho con el pollo. También trabajamos a ritmo de los que hacen bailar a todo el país. Qué buen pasito. Y es que en Caja Piura tenemos productos pensados en lo que tu negocio necesita. Ven y compruébalo. Caja Piura. Trabajando a tu ritmo. En solo instantes vamos a ir dando cuenta de estas emergencias en la región, pero tenemos que ir matizando el programa. Y vamos a compartir con ustedes un reportaje de un hecho que ha ocurrido esta semana porque Tarapoto ha estado en el ojo del interés público, no solo en la región, sino en el país. Porque un grupo de personas que han pertenecido al movimiento revolucionario Tupac Amaru, algunos de ellos que han purgado condena, algunos de ellos arrepentidos, pero que años después han decidido en esta semana salir públicamente mediante un comunicado y en conferencia de prensa pidieron disculpas públicas al país por todos los hechos que han podido ocasionar. Tenemos el reportaje. ¡Gracias! 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 Hoy con un nuevo gobierno y como una forma de contribuir a la paz, considerando que el MRTA no existe desde los sucesos de la residencia del embajador japonés en 1997, el MRTA no ha realizado ninguna acción político-militar y ninguno de sus presos liberados ha vuelto a tomar las armas. Declaramos inequívocamente nuestra firme vocación democrática. Se ha cerrado para nosotros definitivamente la página de la insurgencia armada y proclamamos que, con la misma voluntad que empuñamos las armas para hacer realidad los sueños y esperanzas de nuestro pueblo, seguimos bregando dentro de los marcos de la Constitución y las leyes por un Perú soberano, con justicia social y amable para todas y todos sus habitantes. Este es el punto número 5 del pronunciamiento presentado el pasado jueves en la banda de Xilcayo por un grupo de exintegrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA. Pronunciamiento, según se dio a conocer, fue redactado por los cabecillas Víctor Polay Campos, reconocido como el comandante Rolando, quien sigue purgando condena en la base naval del Callao y Miguel Rincón Rincón, conocido al tomando MRTista. Este es el primer pronunciamiento público del MRTA y San Martín fue escogido para esta acción, para lo cual a pedido de los organizadores tuvo como invitada a la hermana de Víctor Polay Campos, la señora Otilia Polay Campos, quien sobre este pronunciamiento público dijo lo siguiente. Primero, de que piden perdón a las víctimas, a los familiares de las víctimas que ha podido causar el MRTA en sus diferentes acciones. Segundo, que para ellos no ha habido impunidad, sino que muchos de ellos han cumplido condenas de 10, 15, 20, 25 años o en el caso de mi hermano que está purgando una condena de 35 años. Tercero, de que la página de la lucha armada ha terminado, eso se ha cerrado para los exmiembros del MRTA y tal es así que ninguno de ellos, después de haber obtenido su libertad, han vuelto a tomar las armas. Al contrario, recién han formado familia, tienen hijos pequeños, una compañera y muchos de ellos también están participando en el desarrollo de su comunidad, de su región y eso es importante. Yo creo que este pronunciamiento, más que nada, quiere señalar estos puntos pero a la vez también para que se deje de estigmatizar a los exmiembros del MRTA que ya purgaron su condena y que tienen derecho a participar en el desarrollo de su país. Así como trabajaron o lucharon por la lucha armada, la lucha guerrillera en su momento, hoy día también con esa misma fuerza, con ese mismo ahínco, quieren participar en el desarrollo de su país, pero dentro de la democracia y la legalidad. Que eso quede bien claro, dentro de la democracia y la legalidad, porque para ellos la lucha armada ya fue, esa página se cerró. Los ex-MRTistas que participaron del evento consideran este pronunciamiento público de muy importante, como es el caso de Angélica Tello Rodríguez, conocida como la camarada Ángela, quien pertenecía a la base Mayo Medio. Es el principio a dar la cara más que todo, o sea porque hay tantos compañeros de que han estado con nosotros y es bien fácil esconderse, o sea no enfrentar las consecuencias de nuestros actos. A partir de ahora nosotros pues, o sea los que quieren seguir con la vida política lo harán, y los que no, en mi caso que tengo una familia formada, hacer una vida social, o sea sin que eso, sin que nos apunten y nos digan, esa terrorista, esa que ha hecho nuestros actos, nosotros los hemos pagado en la cárcel, hemos estado 10 años en prisión, hemos salido y empezaron una vida, o sea, simplemente eso, ir sacando, que digan o que se están reorganizando, que ya de nuevo están empezando con lo mismo, o sea, a partir de eso nosotros queremos llegar a ese punto. Para Elmer Sangama Cachique, el ex camarada Joaquín, este pronunciamiento cierra la página para dar paso a una nueva etapa. Efectivamente de nosotros es una página cerrada, o sea, no queremos estar hablando más de la MRTA, más ex militantes o ex, o algo por el estilo, sino para nosotros es una nueva etapa, simplemente como personas asumir cualquier responsabilidad en cualquier lugar, o sea, es una página cerrada para nosotros, y no queremos mencionar más, aunque sí van a seguir, pero nosotros es una tarea bien dura. Dice también el pronunciamiento en su punto 4, El conflicto armado que sufrió nuestra patria, tuvo un costo muy doloroso para todas y todos los peruanos. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, fueron 69.000 las víctimas mortales, y el MRTA sería responsable del 1,5% de estas. Debía ser la voluntad firme de todas y todos, los peruanos y peruanas, que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir. Ser uno de los protagonistas del conflicto armado interno, tuvo también consecuencias muy duras para el MRTA, la muerte de muchos de sus dirigentes y militantes, así como desaparecidos y mutilados. También hay que decir que ante los tribunales, todos los miembros del MRTA asumimos nuestra responsabilidad, ofrecimos nuestras condolencias y perdón a los familiares por las pérdidas irreparables que el MRTA les había infligido. Por todo lo expresado en este párrafo, a decir, de Otilia Pola y Campos, la tolerancia debe ser una respuesta del pueblo sanmartinense y dar paso a una verdadera reconciliación. Yo le pediría a la población de Tarapote y del país que seamos tolerantes, que seamos fraternos, que seamos solidarios, que si en otros países se ha podido dar esa reconciliación, como ya se ha mencionado en esta mañana, muchos exguerrilleros hoy día son presidentes, han sido de Uruguay, tenemos un exguerrillero comandante, Sánchez Serén, en El Salvador. ¿Por qué en el Perú no puede haber una reconciliación? ¿Por qué no podemos permitir a estos hombres y mujeres que participen en la vida de su país? ¿Por qué? ¿Por qué nos falta a nosotros? Pero ¿cuál es en sí el objetivo principal de este pronunciamiento? ¿Por qué salen hoy, después de muchos años, a expresar lo que sienten? Y es que vivimos en este momento en un año preelectoral. Y los ex-emerretistas, a través del colectivo Izquierda Democrática, buscan la constitución de un movimiento político-legal y así participar dentro de la escena política local, provincial, regional y nacional. Pensamos trabajar un proyecto político dentro del marco de la ley, pero todavía es bien difícil y estamos nosotros en coordinación con nuestros compañeros de distintas regiones. Y acá en San Martín creo que sería muy positivo y tenemos las conversaciones con muchas personalidades públicas, políticos, que en algún momento de repente se pueden incorporarse. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado con ellos. Bueno, yo creo que todos ciudadanos, todos peruanos, tenemos el derecho a participar en elecciones, como ya lo estamos haciendo, no solo indistintamente, en diferentes partidos, en diferentes movimientos. Entonces, tenemos derecho todos los miembros, creo que porque sufragamos, somos peruanos y tenemos derecho a hacer vida política. Héctor García Neira, ex-emerretista, preso por 13 años, hoy en libertad, tras cumplir su condena, piensa de este proyecto político de esta manera. O estamos por la unidad de la izquierda, nosotros pensamos que la izquierda tiene que ir juntas. La izquierda, cada uno por su lado, cada uno quiere ser dueño. No, no participamos de la idea de que la izquierda solamente se preocupa en el control de las organizaciones. Nosotros pensamos que la izquierda tiene necesariamente que hacer su trabajo. Tiene que organizar, tiene que formar su gente, tiene que ver sus cuadros técnicos, hay que ver algo. Lo que se trata es cómo reivindicamos hoy día una nueva dinámica política y esa nueva dinámica política para nosotros pasa necesariamente por tener movimientos regionales sólidos que tengan base social, que no respondan a personas, sino respondan a los movimientos y a las necesidades de la propia población. Entonces, para nosotros, si este esfuerzo va en esa dirección, me parece bien. Y debe caminar, a mi entender, en esa dirección. Más allá de las disculpas públicas expresadas hacia la sociedad, hay algo en los mandos medios de los exmilitantes del MRTA que no sale de sus pensamientos y es que no conciben la idea de cómo los altos mandos de esa época nunca han asumido sus responsabilidades que hoy los milicianos asumen. Debemos reconocer y yo por eso siempre he dicho, quienes debieran de asumir toda esa responsabilidad son los llamados los mandos que eran en esa época. Pero a raíz de eso, que no hay nada, todos se han arrepentido, uno como combatiente tiene que asumirles esa responsabilidad y lo estamos asumiendo. Se siente un poco traicionado quizás por aquellos mandos que sí se han arrepentido. Por ejemplo, usted ha nombrado varios. Sí, exactamente, porque nosotros hemos confiado, muchos de nosotros en esa época teníamos 18, 19, 20 años, queríamos ser como él o como Julano, como Zutano, que bueno... ¿Quién admiraba, por ejemplo? A Ricardo. Era un personal, un profesor que siendo profesor comenzó a asumir responsabilidades y creo que a final de cuentas es donde nos dejó. Entonces somos nosotros que hemos asumido esa responsabilidad y lo estamos todos los días batallando esto y ellos muy tranquilamente. Quien también estuvo rondando San Martín a propósito del pronunciamiento público fue César Sakamoto, conocido ex alto mando logístico del MRTA, quien no quiso brindar ninguna declaración pública. No, no le gustaría... No, no, no. No quería pronunciarse para... No, no, no. Yo te agradezco. Otro día será. Ya, ok. ¡El MRTA! ¡El MRTA! Esperamos que la alegría de los jóvenes expresados en estas danzas típicas sea el corolario de mejores tiempos para la región. Dejar atrás el pasado y mirar con optimismo el futuro, siempre recordando que estas historias negras nunca más deben volver a repetirse. Muy bien, ustedes tendrán sus propias opiniones respecto a lo que ha ocurrido esta semana y a lo que ha escuchado de cuántas historias que tienen que contar estas personas que han estado al margen de la ley en su momento y que ahora le piden disculpas públicas al país. Perdón. Hay un pronunciamiento pero vayamos al otro lado porque la historia no solo termina acá y desde el otro lado la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia Sargento II Robert Delgado Viera excombatientes de la guerra contra subversiva sede Tarapoto ha hecho llegar este pronunciamiento a los medios y dice la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia Tarapoto excombatientes en la guerra interna contra subversiva al servicio de la patria que arriesgamos nuestras vidas por conseguir la tan anhelada paz de la que hoy disfrutamos hace de conocimiento a la opinión pública lo siguiente. Uno, tenemos conocimiento que este 16 de marzo del presente año un grupo de miembros del movimiento MRTA realizó una conferencia de prensa donde afirmaron que ellos no se arrepintieron y que cumplieron condena ya que los encontraron culpables por los delitos de terrorismo. Dos, reconocen que son responsables de la muerte de muchos compatriotas donde nuestros coterráneos de San Martín fueron los más perjudicados. Tres, las condolencias y el perdón no calman el dolor de las familias de nuestros héroes anónimos que perdieron su vida en este momento en este terrible episodio de la historia de nuestro país. Cuatro, no es cierto que el MRTA no exista ya que en su pronunciamiento están aceptando que ellos siguen siendo militantes, dirigentes, fundadores y colaboradores con presos que están cumpliendo condena por pertenecer a esta organización terrorista y si bien es cierto no empuñaron las armas siguen haciendo apología y practicando la ideología de su máximo líder Víctor Polay Campos. Por tal motivo rechazamos categóricamente sus pretensiones políticas. Apoyamos y esperemos se agilice la aprobación del proyecto de ley que prohíbe de manera permanente a las personas que hayan sido condenados con sentencia firme por delitos de terrorismo y apología al terrorismo a postular cargos de elección popular por cuanto nuestra Asociación Nacional de Defensores de la Democracia insta a la población a evitar ser influenciada con la careta de la democracia y el voto popular que estos grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso buscan ser reconocidos como partidos políticos. Están firmando Luis Escobar Amasifón presidente de la Asociación de Excombatientes Jairo Grandes Ramírez secretario y Rodolfo Navarro Panduro secretario. Muy bien el tema por supuesto es muy importante abordarlo porque San Martín en San Martín se ha gestado el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru quien nos recuerda esa época y esa etapa negra que vivió nuestro país y que vivió nuestra región sobre todo y frente a un pronunciamiento de disconformidad frente a lo que hemos visto esta semana el pasado 16 hemos invitado a don Luis Escobar presidente de los excombatientes y también a Jairo Grandes Ramírez en su calidad de secretario a los dos muy buenas noches y bienvenidos muy buenos días como presidente señor Escobar ¿por qué no aceptar esas disculpas públicas que ellos han hecho lo dice en su pronunciamiento pero más allá de seguir viviendo del pasado usted no considera que debemos voltear la página bueno este yo sí creo que el el estado peruano el peruano le ha disculpado le está dando la oportunidad de vivir pacíficamente en ese sentido creo que ellos tienen la oportunidad de vivir pero participar de repente como decimos políticamente es algo que hemos visto su liderazgo el liderazgo no solamente se nota en la situación que ellos están haciendo sino ya lo han demostrado y si lo han demostrado entonces están utilizando a la democracia ¿para qué? para asumir esta situación ahora yo he sido un soldado y como soldado que le hemos vencido nosotros porque decimos una guerra interna que en verdad nosotros nos cuesta también momentos tan críticos de luchar y esto lo hemos hecho el soldado peruano lo ha hecho de una manera tal vez podemos decir fuerte con ellos pero también nosotros pensamos de que al compartir y al ser partícipe de esta democracia no es como decimos algo que ha sucedido de nada todo es un esfuerzo del estado peruano ¿les ha dejado marcada en la vida ustedes que han luchado directamente? personalmente a mí momentos tan críticos que no quisiera recordarlo pero que es bueno decirlo para que la gente entienda del por qué ustedes habiendo sido excombatientes en esos momentos tan críticos que hemos vivido en nuestro país no estén de acuerdo que ellos tengan una participación política legalmente en el país por ejemplo ¿qué cosas es lo que te trae a la mente que no quieres recordar pero que es bueno decirlo? claro porque ellos mataron a muchas gentes inocentes a nuestros padres hermanos hasta mujeres han rapado y les han matado en las plazas entonces ¿de qué liderazgo hablamos? ¿de qué la población va a consentir de esa manera? si estamos pensando que vamos a asumir que ellos van a ser políticos pues el estado peruano sí le ha perdonado lo perdonamos nosotros pero ¿cómo será su liderazgo? aunque digas que tú vas a cambiar el hombre cambia va a ser bien difícil pero nosotros queremos que nosotros vivir en este tiempo una vida que está muy pacíficamente que lo hemos logrado nosotros gracias al estado muy bien Jairo como secretario de la organización de esta asociación de excombatientes de la guerra contra subversiva en estos años difíciles que vivimos en el país ¿serviste tu patria? claro yo soy la promoción 192 cuando en ese tiempo muchos de mis amigos en aquellos entonces cuando yo regresé del ejército ya habían muerto los habían matado este cuando yo me enrolé dentro de las fuerzas del estado estaban como haciendo un llamamiento los del MRT en aquellos tiempos muchos de nuestras promociones de colegio se han insertado allá muchos han muerto y bueno yo lo que le quiero decir es que la asociación justamente se ha creado para aglomerar a todos los excombatientes de la guerra contra subversiva y justamente para estos momentos para que cuando esas personas cuando estos grupos pues de grupos que se han alzado en armas hace tiempo decirles que nosotros estamos presentes que la historia no se cambia que la historia está ahí para hacerles recordar así como ellos están en un estado de derecho que nosotros nos sentimos orgullosos de haber participado y de haber colaborado con un granito de arena en esta pacificación decirles a los señores señores miras a todos a Martín a la juventud más que todo esos señores que están queriendo participar en política esos señores han asesinado esos señores han secuestrado esos señores a las mujeres les hacían pelachas han hecho justicia popular uno se podía caminar tranquilo aquí en San Martín no podían ir a una chaca para eso estamos nosotros para hacerles recordar a San Martín lo que ha basado así como ellos tienen ese derecho de querer posular nosotros también estamos en todo el derecho de decirles señores no se acuerdan de eso ellos están acá para todos los que de repente tienen una memoria ustedes van a estar permanentemente recordándole a la sociedad y a la población quienes son ellos claro justamente perfecto pero se puede mirar con optimismo el futuro de un país viviendo solo de ello y no de repente permitiendo que ellos se inserten a la sociedad con todo eso con todos los derechos que cualquier ciudadano tiene Jair justamente sería bueno sería interesante pero que pasa cual era su posición en aquellos años tomar la razón con la fuerza como decir patria o muerte venceremos y ahora salen a decir que ya se olvidaron del MRTA que ya no son ex miembros del MRTA pero siempre se dan cuenta que en la parte de atrás está Tupac Amaro sus miembros son de Tupac Amaro hay presos políticos de Tupac Amaro entonces ¿crees tú que en esencia ellos no han cambiado? si si están aquí ellos mismos dicen hay firma Polay Campos y están siguiendo esa línea y ¿cuál es el pensamiento de Polay Campos? porque él está ahí dentro preso entonces como soldados nosotros nos sentimos indignados y no sé a veces de repente echa un poco la culpa a la prensa por darle tanta cabida y a veces nosotros que estamos en una asociación se viene a pedir de repente cabida y nos cierran las puertas a veces no nos quieren ni decir quiénes son o sea de ahí se va un poco a fortalecer todo lo que estamos haciendo nos dan muchísima más fortaleza decir sí acá estamos somos la asociación y a nivel nacional sargento segundo que estamos acá presentes para hacerle recordar a todos los San Martín a todo Perú que no vamos a bajar la guardia vamos a estar siempre presentes y ojalá que se que se haga después la ley que el congresista Becerri me parece que está presentando la ley para que ningún preso la ley que provee de manera permanente a las personas que hayan sido condenadas con sentencia firme por delitos de terrorismo y apología al terrorismo a posturar cargos públicos por elección o sea que se apruebe ya ese es un proyecto de ley que ya se ha presentado solamente falta que se apruebe muy bien muchas de estas personas como han hecho referencia a través de la nota periodística también que nosotros hemos presentado hace instantes indican que bueno algunos de ellos han cumplido sus condenas y ellos ya tienen todos sus facultades de estar participando en la vida democrática de nuestro país sin embargo ustedes como asociación nacional de defensores de la democracia ex combatientes de aquella época negra van a hacer esa piedrita en los zapatos eso están ustedes haciéndolo público en este caso vamos a obstaculizar como decimos vamos a decir que no pueden asumir estas responsabilidades democráticamente lo van a poder hacer pero ustedes van a hacer esa voz que va a estar cerca a los mensajes que ellos puedan dar justamente porque ellos dicen que nunca se han arrepentido o sea por el hecho que han cumplido su condena pero nunca se han arrepentido ni siquiera se arrepienten y es más están en contra de sus ex líderes que les dicen porque ellos se arrepintieron está JJ Grillo Tarzán y otros ellos se han arrepentido y están gustando de su libertad y parece que ellos están como resentidos que ellos se han cumplido una condena de 10, 15 años por no arrepentirse y ni siquiera dicen se han arrepentido y por eso justamente el pronunciamiento el pronunciamiento como dice este como creerle a una persona que no se arrepiente consideran ustedes que muchos de ellos que tienen las sangres manchadas las manos manchadas de sangre de tantos peruanos ellos no podrían ser elegidos democráticamente consideran ustedes esto claro así es yo consideramos esto más que todo por su pensamiento por su pensamiento por el pensamiento Gonzalo como ellos dicen que siguen la ideología de su líder este pero no estamos hablando de sendero luminoso estamos hablando exactamente claro pero estamos hablando exactamente del MRTA y como dice pues su pensamiento es tomar o sea tener la razón mediante la fuerza cuatro muertos siempre venceremos claro consideran que ese pensamiento lo siguen teniendo porque finalmente son del MRTA no perfecto pero ellos lo quieren hacer ahora desde la otra orilla desde el lado democrático claro porque en ese momento o ese pensamiento decía agarraremos o tomaremos el poder mediante las armas mediante la fuerza entonces nosotros sabemos y hemos visto ese momento que ojalá nunca más vuelva a tener nuestro país sin embargo ellos consideran que de esa forma no van a tener éxito entonces viniendo a la vida democrática ellos están en su derecho por eso es que ustedes no consideran de que la sociedad la ciudadanía que ha vivido esa época no le debe disculpar y no le debe dar la oportunidad este pero el bueno si me preguntas a mí yo te diría que no esa es cuestión de preguntarle a la población y la población debe tener en claro y debe tener en mente y presente todo lo que sea claro es que la población va a digerir los dos mensajes uno de ellos lo que ha sucedido esta semana que mediante una conferencia de prensa le están pidiendo disculpas públicas al país porque fue desde Tarapoto el mensaje para todo el país y que ellos quieren sumar a la vida democrática eso es lo que ellos han dicho ahora salen el otro grupo en la otra orilla están ustedes no como sociedad como cualquiera de nosotros sino de aquellos que en ese momento también han estado ustedes luchando para lograr la pacificación de nuestro país por eso es que es importante también el mensaje que ustedes nos dan la pregunta sería por qué ahora por qué ahora piden disculpas por qué no lo han hecho en su debido tiempo imagínate ha pasado buen tiempo buenos años buenos años para que recién puedan venir como si fuera que no ha pasado nada como si fuera que no ha sucedido nada en el Perú entonces eso es lo que debería haber los peruanos como digo usted puede preguntar a mí que yo no estoy de acuerdo pero qué dice la población de repente no la vi esta generación no la está viviendo no la ha vivido claro en todo caso la generación que no ha vivido estos momentos tan críticos en nuestro país va a tener que estudiar un poco más la historia de aquellos años y por eso es que muchos jóvenes no solo no estamos hablando de solo de San Martín sino a nivel del país pueden tener como una figura que emular la figura por ejemplo de uno de los más sanguinarios de la historia de nuestro país como ese líder de Sendero Luminoso porque no le recordamos esa historia es bueno es bueno traer esos años hablar siempre y recordar junto a quienes han conocido junto a quienes han vivido como ustedes y decirle a esa población joven qué es lo que hemos sufrido le comento algo se está haciendo un proyecto de ley ya presentaron el proyecto donde indican que la guerra interna que se vio se enseña en las instituciones públicas y privadas espero que salga también me parece que la congresista Beteta ha presentado el proyecto para que la juventud estudie lo que ha sido la guerra interna entonces así como a nosotros la asociación tiene una ley que la 29.031 que ha salido que los 22 de abril y los 12 de septiembre somos reconocidos como guerra como los combatientes de la guerra contra subversiva muy bien palabras finales para usted Luis Escobar como presidente de los excombatientes de la guerra contra subversiva el mensaje final para usted es que van a estar permanentemente a través de los medios si los señores formalmente quieren participar por ejemplo en un proceso eleccionario van a buscar un líder van a tener un candidato ustedes van a ser esa voz discordante y ustedes van a ser prácticamente esos enemigos públicos de este grupo de personas bueno podemos decir enemigos no tanto que puedo sino es que la idea es que nosotros no vamos a admitirlos yo no soy enemigo de ellos a pesar que he luchado contra ellos en una manera armada claro yo me refiero al enemigo al objetivo que ellos tienen claro su objetivo lo que van a querer lograr si vamos a estar permanentemente como asociación de que ellos no deberían participar políticamente sí palabras finales también Jairo como dicen nosotros la asociación este vamos a estar este haciendo el recordar a la población san martinense quienes fueron las personas que en aquellos tiempos nos hicieron vivir algo oscuro en nuestra historia del Perú eso es el mensaje y gracias por la oportunidad muy bien y cuando gusten en los medios que trabajemos siempre van a tener ese espacio no es que no se les quiera dar ni escuchar muy por el contrario con todo gusto los hemos invitado porque frente a un hecho como lo que ha ocurrido esta semana con esta conferencia de prensa nos ha sido importante escuchar a ustedes porque nosotros hemos sido los ciudadanos que si bien es cierto hemos vivido los toques de queda hemos visto los muertos cada día a contar cuántos muertos hemos sufrido no solo nosotros en San Martín sino creo que todo el país pero estaban ustedes desde el otro lado ¿no? vistiendo el uniforme de nuestro ejército peruano y luchando para lograr esta pacificación que finalmente lo logramos entonces es importante porque ustedes han estado donde las papas queman también desde la otra orilla muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio con todo gusto buenas tardes nos vamos a la pausa comercial regresamos con más están ustedes viendo Enfoques Periodismo de Investigación ya regresamos ahora en Conselva todo y metal mecánica barras y perfiles planchas de acero tubos galvanizados y mucho más gran variedad de puertas DINFER garantía de diseño y calidad en medidas estandarizadas fabricados con materiales de primera además cementos INCA rendidor resistente y seguro elaborado con altos estándares de calidad llegaron las hidrolavadoras Karcher líder mundial en tecnología de limpieza con Selva todo lo que necesitas más cerca a ti son las 6 de la mañana y su día empezó hace un par de horas a pesar de la lluvia de los caminos y de todas las idas y vueltas sigue imparable persiguiendo sus sueños nuestros sueños con las mismas ganas de siempre con la mente enfocada en seguir creciendo con un corazón que no late ruge y con los brazos cada vez más fuertes para seguir luchando por su felicidad por nuestra felicidad chasis totalmente reforzado el mejor motor del mercado mayor capacidad de carga nuevo motocar Honda porque ya nos conoces somos GPI SAG aquí encontrarás todo lo que el estudiante de hoy necesita cuadernos lapiceros colores crayolas plumones útiles de oficina de las mejores marcas y a los mejores precios no se preocupe por la lista escolar de su hijo la campaña escolar ya empezó en GPI SAG ¡Ah! llevamos los útiles escolares a tu casa visítenos y te convencerás Quirón Orellana número 356 Tarapoto teléfono 042 53 24 45 celular 942 41 62 27 RPM numeral 84 77 04 GPI SAG GPI SAG disculpe señor mi hijo es un poco travieso entonces tú tienes un sueño quieres un mejor trabajo un mejor sueldo tener un auto del año una mejor vida si crees que es demasiado tarde estás equivocado porque tú tienes un sueño y lo tienes que cumplir alcanza la vida que sueñas el programa de formación para adultos de la Universidad César Vallejo tiene tres modalidades de estudio para ser profesional complementación académica en administración Farmacia San José donde encontrará medicamentos de calidad a precios cómodos un equipo de profesionales con vocación de servicio para mejorar la salud del pueblo ahora los atendemos en nuestro nuevo local Botica San José en la urbanización 9 de abril atención personalizada como usted se lo merece una empresa con liderazgo capacidad y confianza además le brindamos consultorio médico gratuito separe su cita los esperamos en Girón Progreso 169 Urbanización 9 de abril y Girón Lima 282 Tarapoto para Masia San José con la calidad de siempre MADEC somos distribuidores de las marcas más reconocidas del país CIDER Perú Cementos Pacasmayo Eternit Soldexa Selima y mucho más los esperamos para atenderlos en nuestros dos locales Juan Vargas 301 y Ricardo Palma 498 Tarapoto MADEC materiales aditivos y derivados para la construcción ofertas de la semana tanque Eternit de 600 litros a 273 soles tanque Eternit de 1.100 litros a 388 soles tanque Eternit de 2.500 litros a 669 soles Yo siempre juego con el equipo ganador por eso soy socio de la cooperativa San Martín Deport que son ahorros te pagan la mejor tasa de interés y en créditos la rompemos con los bajos intereses además te brindan el fondo de previsión social para proteger a ti y a tu familia si quieres jugar bonito ven a la cooperativa San Martín y forma parte de este gran equipo porque en la cooperativa San Martín somos socios necesitaba estudiar cerca de mi familia necesitaba aprender mi carrera haciendo necesitaba estudiar en una universidad quiero ser grande por eso me uno a ellos UCP Tarapoto examen de admisión 2 de abril informes 042 58 56 38 042 58 56 40 aprovecha solo por este mes en Diversa toda la gama de colchones paraíso con 30% de descuento todos los colchones y box sprint con precios inigualables además llévate de regalo protectores y almohadas paraíso no lo pienses más y renueva tu dormitorio con las mayores facilidades que solo Diversa puede darte hasta 8 meses para pagar paraíso se espera en Diversa el mejor colchón en el mejor lugar Diversa Diversa solo Diversa la tienda más grande de la región nuestra historia comienza hace 58 años abrimos nuestras primeras puertas cuando en las calles aún se respiraba tierra y lluvia iniciamos buscando cuidar tu salud y la de tu familia y con el pasar de los años nos conectamos más contigo afasteciendo tu hogar con nuestros productos fomentando una mejor educación y complaciendo tus gustos gastronómicos desde entonces hemos crecido con tu familia con Tarapoto nos expandimos para estar más cerca de ti nos sentimos orgullosos porque te pertenecemos le pertenecemos a San Martín la Inmaculada de toda la vida Trabajo feliz gracias a Importaciones Sur Importaciones Sur creyó en mí y ahora vive feliz pagando a diario y a precio cash solo en Importaciones Sur solo en Importaciones Sur podrás llevar lo que quieras a precio cash pagando diario y sin intereses solo en Importaciones Sur podrás llevarte lo que quieras para tu negocio tu hogar a crédito sin intereses sin papeleo y a precio cash ven a Importaciones Sur y compruebe que nuestros precios están a tu alcance sin intereses y sin papeleo tenemos la más grande gama de electrodomésticos en toda la región y cada fin de mes sorteamos entre nuestros clientes muchos electrodomésticos Importaciones Sur al crédito al contado siempre a tu lado ubíquenos en Quirón Tauantinsullo 636 638 Tarapoto no te quedes botado ven con nosotros Servicom tiene para ti el mejor combustible aditivado gasolina de 84 90 y 95 octanos diesel V5 lavado de vehículos todo en un solo lugar carretera Fernando Belaúnde Terry kilómetro 1 sector La Campiña Servicom tu Servicentro amigo evitemos los accidentes eléctricos respetemos las distancias mínimas de seguridad entre las redes eléctricas y edificaciones el hurto de energía eléctrica es un delito y pones en riesgo tu vida si ves un conductor eléctrico caído no lo toques construir viviendas debajo de las líneas eléctricas está prohibido la distancia horizontal es de 2 metros y medio y la distancia vertical 4 metros si tienes alguna duda comunícate con nuestro Fono Servicio Electro Oriente pensando en tu seguridad en Caja Pibra trabajamos al ritmo de quienes tienen ventas variables también al ritmo de las que tienen su guardadito o de los que llevan su sazón por todo el Perú también trabajamos al ritmo de los que hacen bailar a todo el país y es que en Caja Pibra tenemos productos pensados en lo que tu negocio necesita ven y comprébalo trabajando a tu ritmo seguimos con Enfoques periodismo de investigación la emergencia en el país continúa y en San Martín también queremos mostrar imágenes y sobre imágenes vamos a ir dando cuenta a ustedes lo que está ocurriendo en algunas zonas de la región San Martín imagínense el desborde de los ríos esto está en la inundación en Zapozoa todos los años en épocas de lluvia como estas las épocas que nosotros llamamos y conocemos como el invierno porque vienen fuertes temporadas de lluvia se registran hechos como estos y uno se pregunta ¿qué acciones toman las autoridades frente a situaciones como estas? porque debería existir un verdadero sistema de drenaje tiene por supuesto que haber también defensas ribereñas hay ciudades como por ejemplo Zapozoa que tienen pendientes alguna solución tiene que haber todos los años todos los años se registran inundaciones por ejemplo estas son imágenes desde la ciudad de Zapozoa muy bien y no solo nos están llegando imágenes de Zapozoa por ejemplo por acá uno de nuestros televidentes que está mirándonos justo de Bellavista nos dice lo siguiente vamos a comentarles por acá nos está haciendo referencia a lo que está ocurriendo en Bellavista bueno el desborde de lo vallaganista en las partes bajas ya está en aguas en las chacras está filtrando la tal dichosa defensa ribereña nos dicen desde Bellavista quieren poner además la denuncia sobre el precio del pollo empezó a subir tremendamente y empezó la especulación subió a casi dos soles el kilo es un verdadero abuso no se están dando cuenta a través de las redes sociales están denunciando sobre cómo es posible que el precio que produce en todo caso estos pollos producen o están siendo criados por una empresa muy conocida en nuestro medio y que en la zona sur de la región San Martín tienen inmensas granjas no hay ninguna ningún derecho nos dice esta persona de que se suban de esta manera no tiene argumento alguno estamos en campaña de cosecha de maíz aducen que por el huaico si San Martín no tiene problemas todavía fuertes gracias a Dios nos dice uno de nuestros televidentes que está viendo el programa y que nos hace referencia que en Bellavista empieza también a desbordarse el huayaga ya está en la parte baja está en las chacras y también dicen que la defensa ribereña que ha trabajado la municipalidad está empezando a filtrarse imágenes de algunas zonas imagínense la cantidad de agua que se ha acumulado parece un pozo y uno ve las puertas de estas casas prácticamente está en la mitad esa gente esas familias por supuesto no estarán ahí se habrán ido a otros lugares ya buscar refugio en otras zonas porque quien podría abrir su puerta en esas condiciones increíble parece una verdadera piscina muy bien ahí en el switcher si tenemos estábamos viendo y estamos viendo las imágenes de Zapozoa pero también tenemos otras imágenes si hacen correr por favor esa es una defensa ribereña construida lo que estamos observando en Zapozoa pero la verdad es que no sé si se realizan los estudios adecuados o es que la fuerza de la naturaleza ha sobrepasado lo que los ingenieros han pensado en su momento y que finalmente estas defensas ribereñas también muchas de ellas son arrastradas y esto ha ocurrido por ejemplo en la costa de nuestro país donde hemos observado en los últimos tiempos esto es la quebrada chupixiña en Rumizapa también nos estaban dando cuenta este mediodía que había crecido esta quebrada que es una pequeña quebrada en épocas de bastante sol que nosotros llamamos a veces sequía es una quebradita que uno lo pasa pues este sin ningún problema pero hay el temor de que por ejemplo en Rumizapa también desborde hacia el pueblo esto es lo que nos han estado comentando y son imágenes de esta pequeña quebrada que en esta furiosa la quebrada en estos momentos producto de las intensas lluvias que ha caído también en las últimas horas en la región San Martín entonces la quebrada de chupixiña vamos a pasar inmediatamente si nos ponen las imágenes de San José de Siza donde tenemos entendido esta mañana han estado algunas autoridades del gobierno regional de San Martín para ver la emergencia que se está presentando que tampoco es la primera vez no es que esté ocurriendo un hecho uy que bruto no miren esta emergencia gracias si está en negro chicos que recién esté ocurriendo es como hablar de la zona del Bajo Guayaga en las próximas horas ya vamos seguro de tener noticias nada gratas que en el Bajo Guayaga también esas poblaciones están bajo agua entonces han habido muchos muchas no sé si ofrecimientos que no se han cumplido pero también parte de la población que no ha querido evacuar a otros lugares han querido que estos pueblos sean trasladados a otras zonas estos pueblos trasladados a otras zonas sin embargo parte de la población se ha resistido por todo lo que ahí ha construido tampoco es fácil sin embargo se tienen que tomar acciones inmediatas esas imágenes que estamos viendo en pantalla también es lo que ya habíamos visto inicialmente que corresponden a Zapozoa muchas gracias perdón a San José de Siza muchísimas gracias queremos nada más indicar que parte de los donativos que sigue llegando hasta estas horas a vía televisión la producción general la gerencia de este canal están viendo la posibilidad porque no todo va a poder ser subido a la empresa Saeta este domingo el día de mañana todo el apoyo que ha llegado a vía televisión mucho mucho apoyo que ha llegado acá va a quedarse para Tarapoto y San Martín están viendo en las zonas en las que se puedan presentar también y se vayan a seguir presentando las emergencias muy bien hacemos un paréntesis al tema y vamos a compartir con ustedes algo que ha sido preocupación de muchos alcaldes sobre todo en esta semana cuando se sabía y se conocía que este último viernes iba a entrar en remate el local de la asociación de municipalidades de la región San Martín que había ocurrido vamos a contar la historia en el siguiente reportaje pero ustedes van a poder observar que este problema se podría desde todo punto de vista haber evitado y no llegar a un proceso donde al final han tenido que pagar muchísimo dinero para que no se haga realidad la venta de este local que pertenece a la asociación de municipalidades adelante conozca en el siguiente informe los entretelones y la historia que generó el terremoto que sacudió los cimientos de la Amrasán y que puso en vilo a Luis Neira León que por poco pierde durante su gestión el local que por varios años ha sido el centro de concentración de los alcaldes de San Martín era el año 2011 y un Nobel político se hacía de la presidencia de la asociación de municipalidades de la región San Martín como socio alcalde de la municipalidad distrital de la banda de Chilcayo en su primer periodo Neira León llegó a la Amresán creyendo poder manejar grandes proyectos que le generarían ingresos a una institución que ya comenzaba a mostrar ciertas flaquezas en cuanto a las gestiones municipales se refiere literalmente el nuevo presidente de la Amresán en su primer periodo ingresa a esa entidad con la pierna en alto y anuncia como primera medida estratégica personal retirar a la entonces trabajadora Tania Aurora Luna Cárdenas aduciendo una falta de presupuesto el error de Neira León fue despedirla sin darle los beneficios laborales por más de 13 años del servicio al frente de esa entidad es por esa razón que ese mismo año 2011 la ex servidora de la Amresán le abre un proceso judicial exigiendo se le reconozca esos beneficios laborales si bien es cierto yo he estado trabajando en la institución desde hace 13 años desde el 2011 bueno que fue suspendido a través del servicio arbitrario pero la situación ha sido de que el señor Neira ha llegado con decisiones propias de él como persona y bueno indicando también como alcalde y presidente posteriormente bueno toda esta situación yo ya lo he explicado si ha llegado con decisiones que no hemos tenido en cuenta sobre todo como principio de nuestra institución en este punto se da un paréntesis en este caso para continuar con los despidos al retiro de Tania Luna Cárdenas se suma el de otros trabajadores entre quienes resalta Genaro Sánchez Ramos a quien primero le quita la responsabilidad de la dirección ejecutiva de la Amresán para reponerlo en el cargo de capacitador no duró mucho y Sánchez Ramos pasó a tener la misma suerte que Tania Luna a él también Luis Neira León lo retira sin ningún pago por beneficio laboral por sus 12 años al servicio de la referida entidad municipal igualmente utiliza el argumento de la falta de presupuesto y de una deuda heredada de las anteriores gestiones Neira León pretende desatender a los trabajadores retirados en su primera gestión acá comienza el declive de una de las entidades municipales más influyentes en la vida sociopolítica de la región el nuevo equipo técnico de Luis Neira al no encontrar el rumbo de las gestiones comienza a perder grandes planes para hacerse solo de pequeños proyectos el equipo técnico que acompañó a Neira comienza a darse cuenta que el dinero para iniciar y ejecutar los proyectos en la Lozano no hay las cuentas de esta asociación municipal estaban en cero motivando mucho antes de esto la renuncia de Luis Ángel Hidalgo Lozano quedando Neira sin equipo técnico que mueva las gestiones y viabilice los proyectos a eso se suma el poco interés de los socios de la AMREZAN los alcaldes comienzan a ponerle poco énfasis en su participación y aportes a su asociación ante la inoperancia de un consejo directivo encabezado por Luis Neira los alcaldes de la región no encuentran gestiones la AMREZAN ya no daba capacitaciones y no se sentía el clima participativo como lo era en años anteriores es más desde sus inicios de gestión él o los integrantes del consejo directivo de la AMREZAN presidida en los tres periodos de Luis Neira resaltaron más por tratarse de ilustres desconocidos no se volvió a saber nada de las bajadas de bases acciones comunes en pasadas gestiones es decir solo se conocía al presidente ello generó se pierda la credibilidad la fuerza sociopolítica frente a cualquier gobierno de turno regional o nacional las propuestas legislativas desde la AMREZAN dejaron de ser esta asociación no fue más la fuerza municipalista que fue en sus mejores tiempos era cosa del pasado pero la acción detonadora a todo esto se da cuando luego de cuatro años de batalla legal la ex servidora Tania Aurora Luna Cárdenas le gana el juicio por despido arbitrario a la AMREZAN de Luis Antonio Neira León originándose un terremoto que por poco termina derribando los cimientos políticos de un alcalde cuyas aspiraciones son llegar al gobierno regional señala de que una mala administración en la presidencia de AMREZAN ha originado esta situación tras el despido arbitrario de la señora Secretaria no es un tanto el despido arbitrario aquí el tema es la realidad nosotros entramos a AMREZAN cuando nos dejan con 11 meses que no ha cobrado su sueldo Tania la secretaria y 11 meses que no ha cobrado su sueldo Genaro Sánchez con cerca de 60 mil nuevos soles de deudas en la Zonatia para embargo o sea yo le dije claramente a la secretaria con estas condiciones mil veces sería que busque trabajo en otra institución no es que le haya buscado y te vas y ya no tienes trabajo no trabajo yo prácticamente no lo tenía porque no había 11 meses cobrado nosotros con esa carta de agradecimiento donde se me estaban los años trabajados pretendíamos con ello que le sirva como un instrumento cosa que conseguía un lugar y continuaba laburando esa institución y nosotros tendríamos por ley pagándole lo que corresponda el poder judicial puso en remate el bien inmueble de esta asociación ubicado en la tercera cuadra del girón San Pablo de la Cruz en pleno centro de Trapoto para así poder pagar los beneficios laborales de esta ex trabajadora por un monto que se acercaría a los 100 mil soles proceso judicial que no se dio gracias al pago de más de 70 mil soles que el presidente de la empresa hizo ante el poder judicial horas antes de someter al remate el local de la asociación a Luis Neira lo encontramos así en los interiores del poder judicial de Girón Mainas de Trapoto intranquilo pero a la vez satisfecho al haber logrado evitar el remate de la propiedad de la ANRESAN nosotros somos conscientes de que la demandante en este caso Tania solicitaba lo que para ella es un derecho un beneficio laboral pero nosotros nunca estuvimos de acuerdo en la magnitud del monto somos respetuosos en asumir lo que nos ha dicho el juez se ha pagado esto en horas de la mañana con ello se deja ya sin efecto el remate de la asociación y nosotros consideramos que este terremoto de la asociación ha permitido fortalecer porque muchos alcaldes dijeron que sería imposible que 77 alcaldes podamos permitir que se remate una asociación que ha costado muchísimo a muchos alcaldes y eso ha permitido pues la identidad de muchos que se ha conseguido la plata y bueno ya estamos aquí esperando la resolución de la unidad del remate de la asociación de haber perdido judicialmente el local de la ANRESAN este hubiera sido un hecho que pudo haber restado considerablemente las aspiraciones políticas de Neira León definitivamente perder la ANRESAN sería pues una piedra que me hubiera generado cuando sea candidato no soy candidato simplemente les comenté un aelo pero definitivamente quitar la ANRESAN no hubiera significado pues tener que responder en cada entrevista aquello pero gracias a Dios a los amigos al doctor Gonzalo González se ha podido salvar a nosotros y los costos las han asumido los alcaldes integrantes de la ANRESAN mira Pilco entre otros han aportado personas el doctor Gonzalo González también se ha sumado realmente hemos hecho una chancha una bolsa se ha podido completar y nosotros con el aporte de los alcaldes vamos a ir devolviendo los 70 mil soles que hemos depositado 70 mil soles 70 mil 126 soles acá surge un interrogante el presidente de la ANRESAN habrá convocado a reunión de directiva de sus socios para hacer esa chanchita que logró impedir el remate de la propiedad de la ANRESAN de no ser así el alcalde tendría a partir de hoy que responder como en realidad logró conseguir los 70 mil soles y un poco más para el pago judicial que les han cuestionado hay que ver primero quién es el que lanza la piedra lo otro es que esto repito permitido que los alcaldes se den cuenta 50 soles es la cuota que deben dar cada alcalde distrital y 100 soles los provinciales si nosotros sumamos tan solo desde el 2013 a la fecha si todos pagarían sus cuotas estaríamos con 217 mil son imagina cuánta plata que puede permitir mejorar los canales de la ANRESAN pero ya hay por ahí ideas interesantes por ejemplo que empecemos a cotejar las cuotas y con ello vamos a tener un asesor legal para todos los alcaldes de manera ya gratuita en la asociación esperamos que estas cosas se vayan clarificando pero desde ya tarea cumplida salvamos la asociación y ahora estamos en mira de fortalecerlos del otro lado de las rejas estaba la ex servidora Tania Aurora Luna Cárdenas quien junto a su abogada saltaba literalmente de un pie tras haber logrado hacer que la ANRESAN le reconozca hasta hoy 67 mil soles de pago por haberla retirado arbitrariamente yo he sido una empleada de toda la institución he sido secretaria desde un inicio bueno yo he estado siempre a la decisión de los de los que nos representaban que era el consejo directivo ¿el monto que se le ha cancelado es justo por todo el daño que se le ha hecho por el final? prefiero no contestar eso si bien es cierto pregunto esto porque para el alcalde lo que usted está cobrando es demasiado bueno si el señor Neira ha dado su manifestación indicando pues de que eso no es justo pero si bien es cierto hay situaciones de que también tiene que ponerse la mano al pecho porque en muchos momentos he tenido la predisposición de conversar se llegaron a acuerdos salomónicos pero si bien es cierto la ley tiene sus argumentos el tema legal como acá mi abogado lo ha estado manejando es la ley quien ha puesto toda esta decisión no ha sido Tania Luna sino yo solamente he solicitado algo que me corresponde he tenido he recibido muchas situaciones de parte de él porque no tengo nada en contra conmigo con los demás alcaldes todo ha venido del mismo señor Neira la lección aprendida por don Luis Neira habrá sido dolorosa dado que de no haber podido hacer el pago el poder judicial según tasación pudo haber puesto al local de la Amrasan arremate en un costo aproximado de 120 mil dólares y cuyo precio base fluctuaba entre los 80 mil dólares yo digo es por ley que teníamos que pagar esos beneficios sociales lo que no estábamos de acuerdo es que en eso le hayan colocado lo que es daño moral que consideramos que eso es exorbitante no se ajusta pero nosotros respetamos si hubo un error o una exageración en la sentencia ya está hecho si ya pagamos pero tampoco estamos tirando la tierra a los alcaldes simplemente que es parte de reconocer que falta el fortalecimiento de la asociación estamos trabajando para ello y ahora si se está viendo una red más fortalecido porque este gobierno nacional si está trabajando para ello finalmente habrá que decir que desde cuando Amresan dejó de recibir dinero de la cooperación internacional comenzó a dejar de ser la gallinita de oro de quienes pugnaban por ser su presidente en la actualidad la Amresan dejó de percibir esos presupuestos y la institución sobrevive solo con el alquiler de su auditorio para talleres u otros eventos ya que los alcaldes tampoco aportan su alma muy bien se ha resumido lo que finalmente ha ocurrido en este tema y la verdad no se habría llegado hasta este punto lo hemos escuchado a la denunciante decir claramente que en algunas oportunidades ella ha tenido la predisposición de conversar y nos imaginamos ha estado mal asesorado el presidente de Amresan desde su llegada porque no se puede dejar de reconocer los años de servicio de una persona de los años de trabajo y decirle bueno pues no te pagan 11 meses y te doy un reconocimiento un certificado busca otro trabajo no le he votado pero no le he pagado pero tenía 13 años entonces uno tiene que asesorarse en situaciones como esas de qué manera llegar a un buen acuerdo cómo hacer para no cometer el error garrafal que finalmente ha tenido sus consecuencias y todos hemos podido ver a través de este reportaje nos vamos a la pausa comercial tenemos mucho más todavía aquí en el programa volvemos nos vemos en el programa Enfoques, periodismo de investigación Llega a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de Universidad César Vallejo Solo para los que quieren salir adelante La Inmaculada de toda la vida Farmacia San José Con la calidad de siempre Dimersa, empresa sanmartinense Símbolo de calidad y garantía Con Selva, todo lo que necesitas Más cerca a ti Colegio Simón Bolívar Formación para el éxito MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción GPI SAC, calidad en cómputo y mucho más MADEC, somos distribuidores de las marcas más reconocidas del país Cider Perú, Cementos Pacasmayo Eternit, Soldexa Selima y mucho más Los esperamos para atenderlos en nuestros dos locales Juan Vargas 301 y Ricardo Palma 498 Tarapoto MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción Ofertas de la semana Tanque Ternit de 600 litros A 273 soles Tanque Ternit de 1.100 litros A 388 soles Tanque Ternit de 2.500 litros A 669 soles Porque ya nos conoces Somos GPI SAC Aquí encontrarás todo lo que el estudiante de hoy necesita Cuadernos Lapiceros Colores Crayolas Plumones Útiles de oficina de las mejores marcas y a los mejores precios No se preocupe por la lista escolar de su hijo La campaña escolar ya empezó en GPI SAC ¡Ah! Llevamos los útiles escolares a tu casa Visítenos y te convencerás Quirón Orellana número 356 Tarapoto Teléfono 042 532445 Celular 942 416227 RPM Númeral 847704 GPI SAC El baileza está como como para Como para, como para rumbear Para bailar yo caliente XR 150 Despierta tu espíritu deportivo Siempre creí que un funcionario debería hacer su trabajo pensando en la gente Ahora que ayudo a mi comunidad desde el sector público Necesito más herramientas para continuar llevando orden y desarrollo Así como usted Bienvenido Maestrías y doctorados de la Universidad César Vallejo Inscripciones abiertas Informes e inscripciones Giron Martínez de Compañón 559 Tarapoto O al RPM Numeral 975 17 2913 Ahora en Conselva Todo en metal mecánica Barras y perfiles Planchas de acero Tubos galvanizados Y mucho más Gran variedad de puertas DINFER Garantía de diseño y calidad En medidas estandarizadas Fabricados con materiales de primera Además cementos Inca Rendidor Resistente y seguro Elaborado con altos estándares de calidad Llegaron las hidrolavadoras Karcher Líder mundial en tecnología de limpieza Con Selva Todo lo que necesitas Más cerca a ti Farmacia San José Donde encontrará medicamentos de calidad A precios cómodos Un equipo de profesionales Con vocación de servicio Para mejorar la salud del pueblo Ahora los atendemos en nuestro nuevo local Botica San José En la urbanización 9 de abril Atención personalizada como usted se lo merece Una empresa con liderazgo Capacidad y confianza Además le brindamos consultorio médico gratuito Separe su cita Los esperamos en Girón Progreso 169 Urbanización 9 de abril Y Girón Lima 282 Tarapoto Farmacia San José Con la calidad de siempre En Caja Pibras Trabajamos al ritmo De quienes tienen ventas variables También al ritmo De las que tienen su guardadito Ahorre el progreso O de los que llevan su sazón Por todo el Perú Aprovecho con el puro También trabajamos al ritmo De los que hacen bailar A todo el país Que buen pasito Y es que en Caja Pibra Tenemos productos pensados En lo que tu negocio necesita Ven y compruébalo Caja Pibra Trabajando a tu ritmo Nuestra historia comienza Hace 58 años Abrimos nuestras primeras puertas Cuando en las calles Aún se respiraba Tierra y lluvia Iniciamos buscando cuidar Tu salud Y la de tu familia Y con el pasar de los años Nos conectamos Más contigo Afasteciendo tu hogar Con nuestros productos Fomentando una mejor educación Y complaciendo Tus gustos gastronómicos Desde entonces Hemos crecido Con tu familia Con Tarapoto Nos expandimos Para estar Más cerca de ti Nos sentimos Orgullosos Porque te pertenecemos Le pertenecemos A San Martín La Inmaculada De toda la vida Ahora en la cooperativa La progresiva Tú también podrás ser socio Solo con 10 soles Y progresarás con nosotros Yo también me hice socia Con 10 soles Yo también me hice socia Solo con 10 soles Yo también me hice socia La progresiva Yo también me hice socia Con 10 soles Sonríe Crece Progresa Quiero un San Pablo De la Cruz 156 www.copaclaprogresiva.pe Cooperativa La Progresiva Progresamos juntos Necesitaba estudiar Cerca de mi familia Necesitaba aprender Mi carrera Haciendo Necesitaba estudiar En una universidad Quiero ser grande Por eso me uno a ellos UCP Tarapoto Examen de admisión 2 de abril Informes 042 58 56 38 042 58 56 40 Aprovecha Solo por este mes En Diversa Toda la gama de colchones Paraíso Con 30% de descuento Todos los colchones Y Box Sprint Con precios inigualables Además Llévate de regalo Protectores Y almohadas Paraíso No lo pienses más Y renueva tu dormitorio Con las mayores facilidades Que solo Diversa Puede darte Hasta 8 meses Para pagar Paraíso se espera En Diversa El mejor colchón En el mejor lugar Diversa Diversa Solo Diversa La tienda más grande De la región Doctor He sido acusado De un delito Que no cometí Necesito Que me defienda No dejes Tus asuntos importantes En manos Inexpertas En Estudio González Abogados Contamos con Todo un equipo De profesionales Del derecho Para solucionar Sus problemas legales Y judiciales En todas las áreas Derecho civil Penal Laboral Previsional Contrataciones del Estado Propiedad intelectual Estudio González Abogados 14 años de experiencia A su servicio Oye, mentecato Tú feliz Yo aquí preocupada Qué palío Ya vuelta Qué ya vuelta Te he hecho Y los útiles escolares De este muchacho Sí, 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 papá Yuyo Con esto Completamos para Comprar la lista De tus útiles escolares Lleves a chilenito También para que Aumente el kutski Papi Comprando en Bazarlamas Va a sobrar En esta campaña escolar Nosotros compramos En Bazarlamas La más surtida Del oriente peruano Con las mejores marcas Líderes en el mercado Toda una gama De productos Comprillos Que nos hacen ahorrar Bazarlamas Tradición Que cada año Uña a la familia De vuelta al cole Para estudiar Con Bazarlamas Para triunfar Evitemos los accidentes Eléctricos Respetemos las distancias Mínimas de seguridad Entre las redes eléctricas Y edificaciones El hurto de energía eléctrica Es un delito Y pones en riesgo Tu vida Si ves un conductor eléctrico Caído No lo toques Construir viviendas Debajo de las líneas eléctricas Está prohibido La distancia horizontal Es de dos metros y medio Y la distancia vertical Cuatro metros Si tienes alguna duda Comunícate con nuestro Fono Servicio Electro Oriente Pensando en tu seguridad Yo siempre juego Con el equipo ganador Por eso Soy socio de la cooperativa San Martín Deportes Que son ahorros Te pagan la mejor tasa de interés Y en créditos La rompemos con los bajos intereses Además Te brindan el Fondo de Previsión Social Para proteger a ti Y a tu familia Si quieres jugar bonito Ven a la cooperativa San Martín Y forma parte de este gran equipo Porque en la cooperativa San Martín Somos socios Seguimos con Enfoques Periodismo de Investigación Vamos a continuación Con nuestra secuencia Promoviendo Desarrollo Y como siempre Agradecer a nuestro Auspiciador Exclusivo Colegio Particular Simón Bolívar Que a través de sus tres niveles Inicial, Primaria Y Secundaria Brinda una formación Educativa Para el éxito De todos Sus estudiantes Muy bien En esta oportunidad Vamos a conocer Al centro turístico La Cueva Que está Ubicada En un lugar Muy bonito Es un área De conservación Que comprende A la zona De Chazuta Tiene que verlo Adelante Promoviendo Desarrollo Es una presentación Exclusiva De Colegio Simón Bolívar Formación Para el éxito La vida Tiene hermosos momentos Que lo recordaremos Por siempre Hay momentos Para aprender Y para estar Con nuestros mejores amigos Hay momentos Para compartir Con la familia Y para demostrar Nuestras ganas De superarnos Hay momentos Para debatir Y para crecer Como ves La vida está llena De muchos momentos Para ser felices El colegio Es uno de ellos Colegio Simón Bolívar Formación Para el éxito Inicial Primaria Y secundaria Inscripciones abiertas 2017 No cabe duda Que San Martín Es una tierra Prodigiosa Con lugares Desencantadores Y que manejados Muy bien Respetando la naturaleza Pueden convertirse En fuente De ingreso económico Mediante el turismo Hoy en Promoviendo Desarrollo Vamos a conocer Un bonito lugar Muy poco conocido Hasta el momento Pero que está A tan solo A tan solo 10 minutos Del distrito De Chapaja Este lugar Es administrado En concesión Aquí está prohibido Derribar árboles O cazar animales Desde hace dos años Esta familia Que antes Se dedicaba A la agricultura Poco a poco Está mejorando El lugar Hoy podemos ver Una hermosa laguna Natural Construidas En armonía Con la naturaleza Para empezar A levantarlo Esta piscina Natural Que es atractivo Para el turismo Hemos empezado Con trabajadores A trabajar Dos años Para empezar Hacerlo La piscina Las casitas Para el servicio Para el restaurante Los restaurantes Los baños Hemos empezado Dos años Para implementarlos Y recibir A la turismo También Para los turistas Que desean disfrutar De la naturaleza En su máxima expresión Se está acondicionando Unas cabañas En plena espesura De la selva Esto lo estamos haciendo Turísticamente Para que Los extranjeros Mayormente Les gusta más Al fondo Acamparlo Y escuchar Los ruidos De las aves De las cigarras Entonces Mayormente De todo De todo Escuchar Descubrir La naturaleza Lo que tenemos En la selva ¿Y esto cuándo Deben estar ya Puestos a servicio Del público? Bueno Esto va a demorar Señor Le ponemos Su acabadito Va a ser mejor Ajá Pero están trabajando En este tema Estamos trabajando Para el turismo Para brindar Nuestros servicios A la gente Que viene A los extranjeros A los locales Que están acá Sí Estamos haciendo Unas casitas Mayormente Para que la gente De afuera Que venga A tomar Su ayahuasca Para que Venga Un sitio Más cómodo De la gente Un poquito retirada Que no No le escucha Nada De ruido De los cabros Y por eso Estamos haciendo Una casita Matafón Efectivamente En una caminata De aproximadamente 15 minutos En que se demora Para llegar A las dos hermosas Cascadas El visitante Encuentra Algunos animales En su hábitat Natural Como por ejemplo Tuve la suerte De ver por primera vez Un camaleón También flores Exóticas Y hojas Con figuras Caprichosas Se puede observar Las aves El callito De la roja Las ranas También Este Como se puede decir Las serpientas Pero no son venenosas Las venenosas Son más al fondo En la cueva Hay algunos animalitos Que viven ahí En la cueva Al fondo Hay dos animalitos De diferentes variedades Que son El ¿Lacharo? No, no, no Son Sus nombres Son el Chiruy Y hay otro El vallito De la roja Luego de disfrutar De la naturaleza Un refrescante baño Y una saludable Caminata De todas maneras Se hace necesario De una buena comida Y qué mejor De comida típica De nuestra selva Además De los exóticos Tragos Los servicios Brindamos En el restaurante Las comidas La barca Que tenemos De la casa Se tiene Con tacacho Chuletas Este pollo A la parrilla Patarascas A la hoja Patarascas También Este Al sartén Después Otros tipos De Todo lo que es Comida Regional Digámoslo Así que Así que Ya lo sabe Si quiere Disfrutar De un momento Agradable Lejos Del bullicio Propia De una ciudad Como Tarapoto Qué mejor Visitar El recreo La cueva Invitamos A los televidentes Que vengan A visitarnos A la gente De turismo A la gente A la gente Particular Que nos vengan A visitar En esta hermosa Piscina Todo lo que está Natural La selva Tiene su encanto Y esto lo saben Propios y extraños Y este lugar Es uno de ellos Recreo turístico La cueva A unos cuantos kilómetros De Chapaja Promoviendo desarrollo Fue una presentación Exclusiva De Colegio Simón Bolívar Formación Para el éxito Excelente el lugar Como para visitar Un fin de semana Y esto es posible Siempre Gracias A el colegio Particular Simón Bolívar Que nos permite Conocer la experiencia De tanta gente Que lucha Para salir adelante Haciendo patria Desde alguna Zona De algún lugar De la región San Martín Muy bien Vamos a ir Con un tema Que debemos Conocer Todos Y es que el hospital De Moyo Bamba Es un hospital Que como en Tarapoto Tiene tremendos retrasos Pero el de Moyo Bamba La situación es mucha más crítica Conocemos la historia De cuantas veces Cuantas oportunidades Este consorcio Ya ha tenido problemas De que pone para tal fecha Y tal fecha A tal punto De que El Fede Imán En uno de sus puntos En la plataforma de lucha De algunas de sus paralizaciones Ha puesto como prioridad La culminación De este hospital Pero lo que no se ha conocido Es lo que Ha encontrado La Contraloría General De la República Se va a sorprender Usted De los millones Que se habla De los motivos Y de los procesos Que se siguen Algunos funcionarios Adelante con el reportaje La obra construcción Del hospital De Moyo Bamba Es una historia De nunca acabar A los retrasos En su culminación Y entrega Ahora se suma Un informe De la Contraloría General De la República De Lima En este preocupante documento Se da cuenta De los procesos De elaboración Del expediente técnico Y de la ejecución De la obra Según el informe Del órgano De control La obra Se inició En mayo De 2010 Con un presupuesto Total De 91.691.599.79 Soles A pesar Que hubo Una propuesta Económica menor Que era De 85.474.804.11 Soles De otro postor Es decir Según La Contraloría Los integrantes Del comité De adjudicación Integrada Por los ingenieros Daniel De Aguila Vela Como presidente Marino González Rojas Como miembro Y contador público Colegiado Ramón Rengifo Pasabi También como miembro De ese comité Habrían favorecido Al consorcio Hospitalario Moyobamba Integrado Por Riva Inmobiliaria Y Manfer SR Contratistas Que obtuvieron La Buena Pro En pocas palabras El gobierno Regional De San Martín Representados Por el proyecto Especial Alto Mayo De la pasada Gestión Verde De Nueva Amazonía Dio La Buena Pro Al consorcio Ganador Con un presupuesto Elevado De 6.216.796 Una situación Que ha incomodado Al propio gobernador Regional Por ser uno De los pasivos Asumidos Por su gestión Que involucra A su actual Hombre de confianza En el proyecto Especial Guayaga Central Y Bajo Mayo Ingeniero Daniel Del Águila Vela Yo lo que tengo Conocimiento Es de un informe De Contraloría Y que se les ha pasado A la entidad Responsable Para que siga Su curso Normal Y eso Debe llegar Hasta las últimas Consecuencias Que se cumpla Que las instituciones Que tienen que velar Por hacer justicia Que siga su trámite Que corresponda Si de hacerse justicia Señor gobernador Quien estaría El principal Involucrado Como presidente De los comités Sería el actual Gerente del proyecto Especial Guayaga Central Y Bajo Mayo El ingeniero Daniel Si así se determina Se tomarán las sesiones Inmediatas No, no queda otra Alternativa No Toda esta situación Se inicia Con dos auditorías Realizadas A los procesos De elaboración Del expediente técnico Y de la ejecución De la obra Del hospital De Moybamba En estos dos procesos Primero En la elaboración Del expediente técnico Al efectuarse La auditoría Por parte De la Contraloría General De la República Se encontraron Presuntas irregularidades En el actuar De los mismos Funcionarios Que perjudicaron Con varios millones Al gobierno regional De San Martín Y por ende Al estado peruano Esto se confirma Mediante la carpeta De control Número 114-2015 De la Contraloría Donde se encuentra Un resumen De los resultados De dicha auditoría Solicitada Por la Fiscalía Provincial Especializada En delitos De corrupción De funcionarios Donde a la letra Dice Se advierte Que durante el proceso De elaboración De los estudios Preliminares Ante proyecto Estudio definitivo Y expediente técnico Del proyecto Pese al incumplimiento De plazo contractual Por parte Del consultor Contratado Para la elaboración De dichos estudios Funcionarios De la entidad Otorgaron La conformidad Permitieron El pago Y omitieron La aplicación De penalidades Por 243 mil soles Asimismo Durante el proceso De selección De la empresa Para la ejecución Del proyecto Asignaron Un puntaje Menor A la empresa Que si cumplía Con los requerimientos Técnicos Mínimos Y con los factores De evaluación Permitiendo Que otra empresa Sea ganador De la buena pro Ante este hecho El proyecto Especial Alto Mayo Procede A instaurar Un proceso Administrativo Mediante Resolución Gerencial Número 062-2016 Del 15 De marzo Del mismo año A los funcionarios Miguel Alegría Cárdenas Roger Meléndez Ganosa Daniel De Águila Vela Ludwin Góngora López Osvaldo Benavente Choquehuanca Y Raúl Arteta Altamirano ¿Qué se le ha informado A usted como gobernador Regional Que se viene haciendo Referente a este tema De favorecimiento Bueno Lo que yo La información Que nos ha manifestado Es que está en curso Todo un proceso De investigación Mientras tanto Yo no puedo adelantarme Porque Estaría cayendo En falta Pero sin embargo ¿Eso le resta Credibilidad A la confianza Que usted le tiene Al ingeniero Del Águila Vela Ahí en el proyecto Vaya Vayamos viendo Si realmente Hay responsabilidad En primer lugar Hay indicios De que pueda haber Vayamos viendo Si esto se comprueba Pues hay que tomar La decisión Que corresponda Daniel del Águila Vela Actual gerente Del proyecto Especial Guayaga Central Y Bajo Mayo Fue encontrado Responsable En tres funciones Primero En su condición De especialista En liquidaciones Financieras Responsabilidad Que ejerció Desde el 1 de julio Del 2009 Al 31 de julio Del 2011 En el proyecto Especial Alto Mayo Durante el cumplimiento De esa función El ingeniero Daniel del Águila Emite el informe Número 007-2010 Donde señala La entrega Completa Del primer informe Del consultor Y de que se había Subsanado Las observaciones Iniciales Para el pago Respectivo Pese a que Posteriormente Se demostró En la supervisión De que el mismo Estaba incompleto Y sin haberse Implementado Las observaciones Respectivas Al actual Gerente Del proyecto Guayaga Lo buscamos No pudimos Ubicarlo Queríamos Conocer Cuál Fue en realidad Su responsabilidad Dentro de las Acusaciones Hechas por La Contraloría Ya que además Este ente Señala Que él En su condición De director De infraestructura Del PEAN Formuló El memorándum Número 152-2011 Del 18 de mayo Del 2011 Donde autoriza A la oficina De administración El tercer pago Al consultor Y participó Igualmente Autorizando el pago Del cuarto informe Pese a que En ese momento Había observaciones Sin levantarse Y ya Habían transcurrido Casi el doble De los plazos De entrega Del expediente técnico No cobrándose Penalidad alguna El plazo De entrega Del expediente técnico Era de 233 días Y el consultor Lo entregó En 553 días Es decir Con un atraso De 320 días Más del doble De días pactados Y a pesar De todo eso No se cobró Un solo sol Por penalidad El monto De la penalidad No cobrada Al consultor Fe de 243 mil soles Que representa El 10% Del valor De la consultoría Lo que constituye Un gran perjuicio Económico Al gobierno regional De San Martín Por el total Favorecimiento Al consultor Efectivamente Este proceso Se encuentra En etapa De investigación Preparatoria Declarada complejo Un proceso En el cual Está dentro Del plazo Y como es caso De lo emblemático Que informe Lo establece La Fiscalía Nacional A nivel nacional Lo está llevando La Fiscalía De corrupción De funcionarios Directamente La Fiscal Coordinadora Provincial Está dentro Del plazo Por lo tanto Tenemos que esperar Que toda la documentación Y todos los actos De investigación Que se haya Lleguen a un puerto Que determine Al fiscal O al concluir Su investigación Preparatoria Y acusar O pedirle Sobreseguimiento Cualquiera De ellos Entonces Dejemos Que siga avanzando Está bien Ustedes Tienen todo El derecho Y la población De saber Que está dentro Del plazo legal Y a más adelante Verán Cuál es El resultado Que lleva El Ministerio Público En su investigación Antes Antes de ver Lo que determinó La Contraloría General De la República En este informe Se señala Como antecedente Que el Proyecto Especial Alto Mayo Mediante Resolución Gerencial Número 023-2012 Del 19 de enero Del 2012 Nombra A la Comisión Especial Encargada De llevar El proceso Para la buena Pro Al contratista Encargado De ejecutar La obra Del Hospital De Moyobamba La misma Que estuvo conformada Por los ingenieros Daniel Del Águila Vela Como presidente Marino González Rojas Como miembro Y al contador Público Ramón Renquifo También como miembro Integrante Es en el informe De auditoría Número 05-2016 Donde la Contraloría Efectúa Una rigurosa Investigación Total Que abarcó La obra en general En cuanto a la Contratación Para la elaboración Del expediente técnico Se refiere Asimismo A la ejecución De la obra Y la supervisión De la misma En esta auditoría En la observación 1 Nuevamente Se señala El favorecimiento Que se hizo Al consultor Del expediente técnico Y el favorecimiento Que hicieron Los funcionarios Para que a este No se le cobre La suma De 243 mil Soles De penalidad En la segunda Observación La Contraloría Detecta Que se favoreció Al postor ganador De la ejecución De la obra Con más De 6 millones De soles Descalificando Y no Otorgando El puntaje Debido A los demás Postores En este caso El comité especial En su presunto afán De favorecer Al postor ganador Adrede calificó Mal O dejó Calificar A otros postores A pesar Que hubo Una propuesta Económica Menor De 85 millones 474 mil 804 Punto 11 Soles Estos Preferieron Dar la buena Pro Al que tenía Una mayor Propuesta Económica Es decir De 91 millones 691 mil 599 Punto 79 Soles Perjudicando Así Al estado Con 6 millones 216 mil 795 Punto 68 Soles Ingeniero Del Aguila Vela Le ha dado A usted Algún informe Verbal Tal vez El escrito Referente A esta situación Donde Él es el principal Involucrado Bueno La información Que tengo Referencia Es el que Él no ha tenido No ha cometido Ninguna Falta En el sentido Que pueda Ser Plausible De algún Tipo De denuncia Y mientras Yo no tenga Un informe De los resultados Pues No voy a tomar Ninguna decisión ¿Puedo Eso De los informes De anticorrupción Justamente Donde están Por supuesto Determinar ese informe Para tomar la decisión Nosotros en esto Yo digo Nuestros funcionarios Todos los funcionarios Están En cualquier momento En la medida En que hay algún Tipo de problema Que no Que está Fuera del marco Legal Pues Se toma Las decisiones Inmediatas Además Existe una Tercera observación Donde según Contraloría Se favoreció Para hacer ganar La supervisión Al mismo Postor Que efectuó El expediente Técnico A pesar Que el OCE Observó Dicho proceso El comité Que favoreció Nuevamente A este postor Como supervisor De la obra Fue El mismo funcionario Que tramitó El pago De sus informes Como consultor Encargado De elaborar El expediente Técnico Pues el proyecto Especial Alto Mayo A través De la resolución Gerencial Número 214 2011 Del 15 De julio De ese mismo Año Nombró A la comisión Especial Para el concurso Público De supervisión De la construcción Del hospital De Moyo Bamba A los señores Daniel Águila Vela Como presidente Rolando Riva Villacorta Y Ludwig Góngora López Como miembros El monto De la supervisión De la obra Es de 5.341.760.61 Soles Así como Se puede demostrar Con esta fotografía Tomada El mismo día Del proceso De licitación Con todo esto El prejuicio Que se habría Ocasionado Al estado Si sumamos El no cobro De las penalidades De 243.000 Soles Más Los 6.216.795.68 Soles Otorgados A la propuesta Más alta De la ejecución De la obra Más El favorecimiento Al mismo consultor Del expediente técnico Para la supervisión De obra Por 5.341.760.61 Soles Tenemos Cerca de 12 millones De soles En actos De corrupción En perjuicio Del estado Peor En una obra Que hasta la fecha A pesar de Todos sus adicionales Aún No ha sido Culminada Como Es el caso Específico Del hospital De Moyobamba Nosotros encontramos El hospital De Moyobamba En construcción Paralizada Totalmente Paralizada Con una empresa Falta de credibilidad Y eso Nosotros Nos lo hemos generado Nosotros Hemos encontrado En esa situación Y ahora Y ahora Lo que yo Lamento Es que ahora Muchos de los Que han estado Durante ¿No? Pues Se lavan las manos Y nos quieren A nosotros Hacer responsables De una ineficiencia Y que otras cosas más Que de las personas Comprometidas En eso Nosotros estamos Haciendo Todo el esfuerzo Finalmente Cabe precisar Que mediante Resolución Gerencial Número 028 2017 De fecha 30 de enero Del 2017 Se apertura Proceso Administrativo Por estos Tres actos Irregulares A los involucrados En el tema Entre ellos Al actual Gerente Del proyecto Guayaga Ingeniero Daniel Del Aguila Vela Al haber sido El principal Involucrado Adelantándose En la resolución Que de no Levantar Los descargos Podrían ser Pasibles A una pena De un año De suspensión Que se podría Considerar Benigna Para los 12 millones En contra Del Estado Documento Exclusivo Y grave A la vez Si el presidente De la región Tiene la razón Cuando hace referencia De que Esta obra Paralizada Ha sido heredada Es cierto Pero hay un pronunciamiento De la Contraloría General de la República Es decir Han venido Especialistas Desde Lima Ni siquiera La Contraloría De Moyobamba Desde Lima Han hecho la evaluación Y han derivado En todo Lo que usted Ha podido Escuchar y ver Esta noche Pero el gobernador Vamos a ver No todavía O sea La Contraloría No significa nada Entonces hay que ir tomando Ya pues Algunas acciones Desde nuestro humilde Punto de vista Y con lo que respecta A uno de los principales Involucrados Que es el actual Gerente del proyecto Especial El ingeniero El ingeniero Daniel de la Guilabella La semana pasada Hemos intentado Coordinar y conversar Con él La entrevista Que nos puede decir Porque la verdad Es el principal Involucrado Porque ha sido presidente De esa Del comité de licitación Estuvo de viaje No fue posible Entonces hemos quedado Para esta semana También por sus actividades Propias del cargo Ha estado fuera Y no lo hemos podido Ubicar Pero de algunas personas Ha llegado Ha dicho profesional Ha manifestado Que en sus descargos Que les corresponde hacer Ante las entidades Correspondientes Lo va a hacer Es decir Periodísticamente Nosotros No tendríamos Sus declaraciones Porque él Lo va a hacer A otra instancia Pues bien En todo caso Nosotros No podemos Obligar a nadie A declarar Si es que no quiere Pero el tema Está ahí Nos vamos Gracias por habernos Acompañado Sigan brindando Su apoyo La emergencia También ya está En San Martín Como lo hemos dicho Y Vía Televisión Este domingo En solo unas horas Estará llevando Todo el apoyo Que desde temprano Ha llegado Hasta los estudios De este canal Mañana Gracias a Vía Televisión Y Saeta Que estarán llegando Hacia la zona Devastada Hacia el norte De nuestro país Y por supuesto Vamos nosotros A estar pendientes De todo lo que vaya Ocurrido Gracias por hoy Nosotros retornamos Dios mediante La próxima semana Cuídense mucho Muy buenas noches Gracias por ver el video Enfoques periodismo de investigación Llegó a ustedes Gracias al gentil auspicio exclusivo Universidad César Vallejo Dados para la construcción GPI SAC Calidad en cómputo Y mucho más Gracias por ver el video Gracias.